La sesión de entrenamiento es la unidad básica, organizativa de la institución y formación de deporte. La sesión de entrenamiento es la unidad de medida constitutiva más pequeña de un ciclo de entrenamiento. La sesión de entrenamiento va a depender entonces de la duración y la investigación y la teoría y todas las referencias encontradas la dividen en tres. En un inicio, en un desarrollo y un final. La duración de la sesión de entrenamiento va a depender de la cantidad de minutos, horas, segundos que tú tengas establecido en tu actividad diaria. Si es una sesión y consta de dos horas, que vamos a llamar que sean 120 minutos, entonces esos 120 minutos hay que dividirlos entre el inicio, el desarrollo y el final. Entonces la sesión de entrenamiento depende de la duración. Esta duración está establecida ya por una investigación en el caso latinoamericano a nivel nacional y por ejemplo el entrenamiento específico que nosotros estamos involucrados con los tenistas de mesa que entrenamos 2.5 horas diarias. En Europa se entrena generalmente entre 4 horas promedio y en China entre 6 y 8 horas. Si vamos a lo semanal, entonces vemos que tenemos 5 sesiones, tenemos 12.5 horas, en Europa 24 horas generalmente entrenadas hasta los sábados y en China 48 horas. Estamos hablando del promedio de entrenamiento se se realizan 6 días a las 6 días a la semana. Y vamos yendo a lo mensual y anual. La diferencia en porcentaje entre lo que se entrena a nivel latinoamericano en horas es del 74% con respecto a China y del 48% con respecto a Europa. Solamente ese tipo de entrenamiento y de carga de sesiones de horas es una diferencia abismal entre latinoamérica, Europa y China. Las sesiones entonces generalmente en un entorno de entrenamiento normal en un club, en una asociación, liga, es de una vez al día. En Europa generalmente se entrenan dos veces y en China hasta 4 sesiones. No estamos de horas seguidas, estamos hablando de sesiones de entrenamiento divididas por bloques de entrenamiento. Si nosotros vamos a cuantificar la hora de entrenamiento en sesiones diarias y en día, entonces vemos que en una sesión diaria podemos tener 2.5, en dos sesiones 5, en 3, 7.5 y en 4, 10, si la sesión dura 2.5. Y ahí vamos cuantificando. Ya en dos días tenemos entonces el cúmulo de estas sesiones y vamos acumulando horas de entrenamiento a medida que vamos avanzando. Y generalmente se debe ir aumentando a medida que el atleta también va aumentando su nivel y viceversa. Cuando los jóvenes ya están a nivel élite, las horas de entrenamiento son menos porque son más específicas. Entonces volvemos como al retroceder a lo que hacía el niño en sus primeros pasos, marcando la diferencia que ya son entrenamientos más hacia la competencia. Esta sesión de entrenamiento se va acumulando, ya que yo le pongo el ejemplo de enero de 2021, solamente tuvimos dos semanas de entrenamiento específico de dos horas y media que acumulan 150 minutos de la sesión. Entonces solo tuvimos en el mes de enero con dos semanas 32.5 horas de entrenamiento que equivalen a 1.800 minutos. ¿Por qué dos semanas? Porque las actividades dentro de nuestros países sabemos que vamos a depender de la contratación y la puesta en marcha de ese calendario competitivo que es un supuesto, por la situación que tenemos, pero sí podemos garantizar que durante estas dos semanas se entrenó hacia la mejora del rendimiento que es el objetivo primordial de la periodo de sesión. Y repito, es importante inculcar que el entrenamiento es para mejorar el rendimiento y la competencia, la medición de este rendimiento. Sin embargo, sabemos que por naturaleza el ser humano es competitivo y quiere medirse y dentro de esa medición la competencia es lo que hemos acostumbrado a los atletas, a los tenistas de mesa para saber cuál ha sido su mejora en el rendimiento. Pero desde una forma cuantitativa, de una forma cualitativa, sabemos como entrenadores que hay manera de ver diferencias en la mejora de nuestros tenistas de mesa. Ya definida entonces la sesión de entrenamiento que tiene una relación en nuestro caso específico y en la mayoría por el intercambio que hemos tenido con algunos entrenadores de otros países latinoamericanos, en especial de Sudamérica, hemos contratado que la mayoría de las sesiones de entrenamiento costa de 150 minutos o dos horas y media. Ya tenemos entonces duración. Ahora es cómo dividimos esa sesión del entrenamiento para darle un porcentaje al inicio, al desarrollo y al final. Cómo estructurar entonces la sesión de entrenamiento. Mi importancia es que un entrenador se tome el tiempo para planificar cada sesión de entrenamiento. Tiene que haber un plan. Las sesiones de entrenamiento deben desarrollarse a partir de dos o tres objetivos que se haya identificado para cada sesión. Los elementos de una sesión de entrenamiento que todos debemos incluir es introducción, desarrollo y final. En la parte inicial entonces debe haber una introducción, un calentamiento, un acondicionamiento potencia si les gusta hacer la preparación física. Aunque la preparación física, el acondicionamiento potencia no son los mismos, la misma aplicación, pero en Latinoamérica le llamamos preparación física y el calentamiento específico en mesa. Entonces tenemos elementos que debemos introducir dentro de la fase de inicio de la sesión del entrenamiento. En la fase de desarrollo que es la parte fundamental, tenemos la parte táctica, la parte técnica, el juego y la estrategia. Y como cierre, ejercicio de flexibilidad, de estiramiento y la despedida. Todo esto debe cubrir los 150 minutos o los 120 minutos que tengamos para el entrenamiento. Esto dependiendo también de donde estemos ubicados, si tenemos una sesión, dos sesiones, tres sesiones, todo esto debe aplicarse a cada una de estas sesiones. Y dependiendo también del nivel de formación que estemos abarcando. Aquí mostramos entonces un ejemplo de la sesión del entrenamiento, dividirla en porcentajes en cada una de las partes de la duración de la sesión. En el inicio del desarrollo en el final, el inicio 30% que equivale a 45 minutos. Cuando el inicio dura 30% cuando está involucrado dentro de ese principio la preparación física, sino este porcentaje es menor. En el caso particular de nuestros atletas lo hacemos con la preparación física al inicio. Eso tiene algo implícito dentro de las investigaciones que hemos hecho y que se acerca a nuestro enfoque de la comprensión del juego. Como se entrena, juegas, se entrena. La segunda parte que es el desarrollo, el 65% que abarca 98 minutos. Ahí podemos dividir entre la parte táctica, técnica y juego. Y la parte final que en este caso 5%, 7.5 minutos, si tenemos una sesión del entrenamiento. Si tenemos dos, por supuesto que todo esto va a variar.